El doctor Pedro Castro Martínez, doctor de Historia por la Facultad de Vilosofilia y Tratelonar, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Guadalapa, de la base de nuestro paisano, con Dios a veces, con Dios a veces, con Dios a veces grande. Y luego tendremos, para el día de mañana, a la misma hora, a las once horas, la conferencia. La conferencia del doctor Castro versará sobre la relación de Villa con Dinamueva, el gobernador de la Guardia. La de mañana será impartida por Francisco Román Gutiérrez, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y España, es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT en el nivel 1 y perfil deseable de PROMER, y él les dará su conferencia sobre la toma de Zacatecas. El mismo, este, este mismo día, después de, tendremos la participación de Raimundo Monroy Serrano, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, coordinador de la licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y su conferencia se denominará Miña y el General Felipe Ángeles, que también es una figura muy disimulada en el mismo. El día 5, tendremos dos conferencias más. La simpatía de Manuel Ceballos Ramírez, que es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador del Colegio de la Frontera Norte de Nuevo Laredo y asesor del Archivo General del Municipio de esta misma ciudad. Su conferencia se denomina Iglesia Católica de Revolución Mexicana. Por último, la conferencia se impartirá a José de la Cruz Pacheco Rojas, doctor en Historia por el Colegio de México, antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador del tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y se denomina Filla y Caronillo, que fue ahí pues donde termina prácticamente sus días de general. Agradezco a todos los que nos ofrecen hoy por su presencia, y a todos los que nos ofrecen hoy por su presencia, muy particularmente a los asistentes de la revolución que hacen y que enganaran este evento, sobre todo con su vestuario. Agradezco a la presencia de muchos de ellos, amigos, que daremos brillo y daremos un poco más de contenido y sustancia al villismo y al que aferra el regionario de ustedes. Cerebro que nos acompañe, gente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Chikul, que nos haya siempre prestado su simpatía, su solidaridad, y haya apuntado la paz en el tercero de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene un discurso y se está aquí en la nuestra. Por ello, a la vista de la área de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos ha gustado, igualmente, la visión de la Universidad Autónoma de Chihuahua,